¿Cómo estamos? Ahora sí. ¿Cómo estás? Gracias por conectarte con nosotros. No, por favor, ustedes. Bueno, ahora paso a presentarte correctamente. Estamos con Nicolás Pertierra, economista del CESO del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrín Ortiz y docente de la Universidad Nacional José C. Paz. Gracias por estos minutos, Nicolás. No, a ustedes ya. Espero que saliendo bien, yo aprendiendo cómo salir en estos espacios. Bueno, Nicolás, arranquemos por lo que pasó hace ya dos semanas que el gobierno anunció la guerra contra la inflación. No tuvo buenas consecuencias porque eso se supone generó remarcaciones en los precios, pero concedámosle al gobierno que tiene interés en resolver el tema de la inflación. Según tu mirada, ¿cómo viene esta batalla y cuál es la perspectiva que tiene para vos esta situación que es dramática para todos y todos los argentinos? Sí, un primer análisis de las medidas que surgen, por lo menos impulsadas de la Secretaría de Comercio y vinculando también a otros sectores del gobierno. Lo primero que llama la atención es que la Secretaría de Comercio no es la primera vez que tiene que lidiar con algo de estas características, ¿no? Porque se parece mucho al escenario cuando le tocó asumir la gestión a Roberto Felletti allá por octubre del año pasado, de 2021 tuvo un escenario similar de un aumento muy brusco en los precios en un periodo corto de tiempo. En ese momento yo diría incluso menos justificado que el de estas últimas semanas porque ahora uno puede entender que hay un shock internacional que hubo precios en dólares de las materias primas que volaron. Entonces, un poco más entre comillas diría justificado no quiere decir que no haya que hacer nada ni generar medidas, instrumentos. Yo creo que hay dos frentes por los cuales dar esa guerra contra la inflación, ¿no? Por un lado, trabajando sobre los precios internos y desacoplando con los precios internacionales. Ese es uno de los frentes generando precios diferenciales en el mercado interno que no sigan la pauta de lo que pasa en el mercado internacional porque si no ahí te comes toda la inflación internacional, básicamente. Y el segundo frente es por el lado de los ingresos porque está claro que no todos los sectores les pega igual este aumento en la canasta básica. ¿De qué depende eso? Viéndolo de una visión bien económica de números. Bueno, las familias y hogares de menores ingresos le destinan un porcentaje más alto de sus gastos mensuales a los alimentos. Es así. No hay que ser muy especialista para advertir eso. Pero esos sectores son los más perjudicados sobre todo. Entonces, ahí fortalecer con medidas de ingreso que tengan que ver con reforzar los instrumentos que hoy también ya existen. Uno piensa en asignación universal, tarjeta alimentar, los jubilados que están en la mínima o cerca de la mínima en esos sectores también fortalecer con políticas de ingreso. Se anunció ahora un bono para jubilados de 8.000 pesos alrededor de... Bueno, justo nosotros no teníamos... No era que tuviéramos la premisa, ¿no? Pero hicimos un ejercicio también de... En el último informe del CESO está disponible en nuestra página que pueden mirar cuánto impacta... Cuánta sería el impacto fiscal, por ejemplo, de estas medidas. No estamos hablando de nada demasiado ambicioso, nada del otro mundo, pero claramente es un frente a reforzar, ¿no? Estamos hablando... Para el que siga más la coyuntura, estamos hablando de 0,2% del PBI que nosotros pensamos es necesario destinar a estas cuestiones. No es un número... Obviamente, cuando estás negociando en un acuerdo con el fondo décima por décima, puede ser un conflicto, pero me parece que en este escenario, bueno, está más que justificada su necesidad. Es evidente que lo interno y lo externo, tanto en la inflación como en lo que es política económica, tiene un impacto. Pero antes de pasar al rol del FMI con respecto a este tema, vos hablabas del informe que hicieron, ¿no? Del CESO que invitamos a todos a que lo puedan buscar y hablan de esto, ¿no? De estos dos fenómenos, uno que ya venían instalándolo que es el efecto interno, ¿no? Esta indexación continua de la inflación, no sé si técnicamente hay que decirlo así y ahora con la situación externa. Más allá de estas políticas de ingresos que el gobierno tiene que hacer, ¿cuál es la herramienta que piensa el CESO para poder darle un fin a la espiral inflacionaria que es difícil de desactivar evidentemente porque los alquileres aumentan, los salarios aumentan y todos de alguna manera van recorriendo ese espinel. También los almacenes que fijan los precios, digo, más allá de lo concentrado de la economía. Hay algo que nosotros venimos insistiendo desde el CESO de 2014 y ahora en los últimos meses se ha vuelto más box populist de alguna manera que es la cuestión de la inercia inflacionaria, ¿no? Nosotros vemos que hay un comportamiento inercial muy fuerte. En ese momento en 2014 hablábamos de una inercia en torno al 20, 25 por ciento. Hoy estamos hablando de una inercia después de las crisis de 2018, 2019 cercana al 50 por ciento. Entonces, nosotros lo que venimos advirtiendo es que los programas de precios, los acuerdos de precios que se dieron hasta el momento, sectoriales, puntuales, con canastas puntuales, digamos, incluso la cuestión que a veces se ha atacado la inflación con las herramientas tarifarias o el tipo de cambio, bueno, que no logran justamente incidir en esa dinámica inercial. ¿En qué se expresa, digamos? ¿Cómo se ve esa inercia? Bueno, vos planteabas alguno de los casos, ¿no? Los alquileres, por ejemplo. Pensemos en ningún sector súper concentrado, una peluquería, digamos, que parte, el supuesto principal es el alquiler, tal vez, ¿no? Bueno, ¿cuánto le va a variar el alquiler si tiene que renovar si tiene que renovar el contrato, por ejemplo, en agosto o septiembre? Y casi el 50%, por poner un número sin ser muy fino. Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. Y entonces, ¿cómo cubre ese principal costo? Y aumentando los precios, no tiene otra. Bueno, eso pasa en cientos de sectores de la economía. Por eso, no es solo una cuestión de algún sector concentrado, que obviamente el sector concentrado puede generar que se suba de escalón esa inercia. Por eso es importante controlarlo. Pero, ¿cómo desarmar esa inercia? Necesito otras herramientas. Los acuerdos de precios son importantes, pero yo los pensaría más generalizados, ¿no? En muchos sectores al mismo tiempo. Porque, en un sector solo, está claro que precios cuidados, por ejemplo, es mucho más positivo que exista a que no exista, digamos. Pero, hasta el gobierno no lo concibe como un programa antiinflacionario. Y un asterisco también, porque si me dirá, bueno, nosotros venimos insistiendo con esto como decíamos desde 2014, hoy el escenario internacional también es de distinto con nosotros, es la primera vez que tenemos inflación, estos niveles de inflación, con una inflación internacional en Estados Unidos de casi el 10%, digamos, ¿no? Complica un poco más el escenario. Obviamente que Argentina no se explica el 50% de inflación por la inflación de Estados Unidos, pero, también es un escenario, un condimento a tener en cuenta, ¿no? No parece estar dadas todas las condiciones como para un programa de estas características. Lo ideal me hubiese parecido principios de 2020, antes de la pandemia. Bueno, ese era un escenario. O, durante la pandemia también, aprovechando esa baja que hubo transitor en los precios. Pero, bueno, me parece que hoy algo de estas características está en un escenario económico y político complejo. Nicolás, vayamos un poco al exterior, ¿no? Recién hablás del impacto fiscal de lo que implica generar un crecimiento en los ingresos en lo que le corresponde al Estado y también generar un acuerdo, imagino, con empresas privadas para generar un crecimiento en los salarios. Pero, hablando del Estado, en el medio de un acuerdo con el FMI, recién acaba de hablar el vocero Gary Rice del FMI que dijo que el acuerdo depende de cómo simplemente cómo lo implemente la Argentina. ¿Vos creés que Martín Guzmán tiene que tener otra lógica que tiene que poder soltar esta posibilidad de poder tener otros recursos? ¿Está atado de manos con respecto al FMI? Y además, preguntarte si el plan que se acordó con el FMI tiende a bajar la inflación o, como algunos dicen, es todo lo contrario. ¿No le interesa al acuerdo con el FMI bajar la inflación? Varias cuestiones, ¿no? Primero, qué llamativo y, digamos, qué selectivo el FMI ahora se pone a la hora de definir de qué depende el programa, ¿no? Porque uno ve en qué contexto se diseñó ese programa, ve el contexto internacional actual y a mí me parece que no depende solamente de lo que haga o no haga el gobierno, digamos. Me parece que las medidas que están definidas ahí en el programa, las que fueron acordadas, eran para otros, en otro contexto internacional, digamos, ¿no? Entonces, a mí me llama poderosamente la atención y ahí yo lo que interpreto eso es que no es un, algo ingenuo del fondo, algo olvidadizo, se le perdió de vista el escenario internacional, no, ahora están mostrando unos dientes un poco más afilados para con la Argentina, digamos, me parece que están esperando algún incumplimiento para ponerse más exigentes, ¿no? me parece que viene un escenario más duro, unas condiciones más ásperas para negociar con el fondo, porque uno pensaría, bueno, con este contexto deberían ser más contemplativos, todo lo contrario, digamos, te piden no mover una sola de los compromisos, digamos, de la meta fiscal, por ejemplo, eso no se puede mover un milímetro, tenés que hacer todas las medidas que ellos siempre estuvieron esperando de ajuste, ¿no? Digamos, parece pintar para ahí el escenario, va a ser un contexto muy distinto el de la negociación y ahora con, bueno, lo que nosotros también veníamos viendo, ¿no? Va a entrar en la discusión de los vencimientos y los desembolsos que haya para adelante, las revisiones van a ser cada vez más duras y cómo se salga de esta situación, bueno, evidentemente no va a ser fácil, yo veo ahora al fondo en la posición más beligerante, digamos, más confrontativa de toda la negociación. ¿Cómo ves esta postura de los senadores del Frente de Todos de que los evasores paguen con lo que han evadido parte de la deuda? Pero te pregunto, Bacía, si estás de acuerdo o no, si lo ves posible, porque también se hacen críticas sobre la posibilidad técnica de llevar adelante un impuesto de esta naturaleza. Bueno, yo soy por ahí un poco escéptico, no considero que se puedan recaudar miles de millones de dólares, 70 mil millones de dólares, me parece una suma, digamos, muy optimista, pero lo que yo veo de estas iniciativas es que en el peor de los casos estamos como estamos ahora, digamos, ¿no? Entonces, ¿a quién molesta eso? Al que puede llegar a ser alcanzado. Y yo veo que la mayoría de los argentinos de Argentina no participó de esas maniobras de evasión, de fuga de capitales, ni se benefició con el programa del Fondo Monetario entre 2018 y 2019, digamos, ¿no? Y los aportes, en todo caso, deberían ser, bueno, hacerlo más efectivo. Digamos, ¿tiene alguna pata floja? Bueno, ¿cómo podemos instrumentar un mejor acuerdo con Estados Unidos para compartir información fiscal? ¿Cómo hacemos que el fondo, en lugar de estar preocupado por las medidas de ajuste, nos ayude a encontrar estas cuestiones de evasión y fuga de capitales con otros países? Me parece que la preocupación tiene que ir por ahí y tiene la virtud central, yo diría, que hasta el momento estuvo un poco ausente, de discutir quién hace esfuerzo. Bueno, el fondo también, en estas frases que usa, dice, bueno, probablemente Argentina tenga que hacer esfuerzos adicionales para cumplir el programa, ¿no? Bueno, la discusión es, ¿quiénes van a hacer esos esfuerzos adicionales? Si no discutimos eso, vamos a hacer uno de los actos más injustos en términos distributivos de la historia reciente, ¿no? Para cerrar, estamos en comunicación con Nicolás Pertierra, economista del CESO, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrín Ortiz, docente además de la Universidad Nacional de José C. Paz. Estuviste debatiendo esta semana con el diputado Alejandro Cacase, que proponía la dolarización de la economía. Más allá de algo que para los que vivimos en los 90 no es la convertibilidad, pero este proyecto lo que quisiera es sostener esa convertibilidad en el tiempo, ¿no? Ahora, te pregunto, más allá de lo que opinás de un proyecto de esta naturaleza, del otro lado no hay ninguna postura o por lo menos no visible de una propuesta de cambio de régimen monetario. Te pregunto, ¿crees que la heterodoxia debería empezar a pensar en un contexto de inflación un cambio de régimen monetario o no? ¿O es demasiado prematuro todavía? No, yo creo que algo de esas características puede estar en un escenario donde la inflación tenga otro nivel, ¿no? Y me refiero por ahí más a un escenario hiperinflacionario. Si no, yo no veo la necesidad, digamos. Pueden ser herramientas complementarias que haya de, yo sí creo que en esto de discutir qué moneda usamos, fortalecer nuestra moneda con algo que esté atado a la inflación y sea una alternativa al dólar, digamos, ¿cuál es la principal cuestión? El problema de una economía bimonetaria que existe, digamos, es un dato de la realidad. Para mucho sector informal no bancarizado, la única alternativa a protegerse de la inflación es el dólar, ¿no? Hoy en día, digamos, vuelvo a un ejemplo por ahí más de la vida cotidiana, una carpintería, ¿qué alternativa tiene para cubrirse de la inflación por fuera del sistema bancario? ¿Estoquearse o comprar dólares? Comprar madera. Claro, exactamente, pero también el estoqueo tiene un límite porque vos decís, bueno, yo esto, ¿cuándo le doy salida? Cuando ya cubriste ese cupo y ya te estoqueaste todo lo que consideraba necesario, bueno, te pasás una moneda dura y ahí instrumentar monedas que sirvan también acompañando a la inflación y que sean una alternativa al dólar puede ser una discusión interesante. Yo creo que lo principal es fortalecer la moneda, digamos, como parte del proceso económico, que no viene siendo sencillo, digamos, pero no veo por qué bajaría esa bandera a un costo tan alto como el de la dolarización. Bueno, Nicolás, muchas gracias por esta conversación y poder aclarar algunas de estas cuestiones que seguramente con la semana y los meses van a ser muy complicados. No sé cuánto esperás. ¿Vos creés que también van a ser muy alto en los próximos meses? Se habla de llegar al 6% mensual. ¿Crees que se puede llegar a esos números? Y sí, yo creo que nosotros marzo esperábamos que sea el mes con la inflación más alta de todo el año, pero esperábamos a principios. Si vos me preguntabas en diciembre, enero, yo te decía, bueno, la más alta es 4,5. Sí, yo creo que hoy estamos más cerca de un valor del 6%, porque, bueno, nosotros hacemos un relevamiento semanal de precios de supermercados también, y ahí vemos cómo los alimentos tienen variaciones en el último mes del 7, 8%, digamos, ¿no? Algo que en la metodología, y esto ya que estamos lo aporto como un dato, digamos, nosotros vimos esa variación fuerte sobre todo en marzo, nos llamó la atención el relevamiento del INDEC en febrero, entendemos que el INDEC tiene una capacidad de monitoreo de precios más amplia, nosotros analizamos precios online de supermercados, pero cuando en los supermercados ves lo que aumentaron la canasta básica, ahí parece difícil ver un descenso de la inflación, sumémosle algo de combustibles, algo de preparas, educación, y se te arma un combo complicado. Muchas gracias, Nicolás, abrazo enorme. A ustedes, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, Nicolás Pertierra, economista del CESO, pasó aquí por Revista Amartia. Nos seguimos viendo en las redes.